La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Mi Virgen, Reina Amarga de Dios María, de todas las Marías Escucha mi canto por favor ¿Quién fue ir a tus ojos a María? María, para ver realmente quién es Dios Deja que te cante hoy María Sé que Dios está en tu corazón Y cantando esta canción María Llegaré hasta donde vivirías Déjame llegar a ti María Sé que Dios está en tu corazón María, de todas las Marías Y cantando esta canción María Llegaré hasta donde vivirías Déjame llegar a ti María Sé que Dios está en tu corazón La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días